El rock de la loma volverá a ser noticia durante los últimos días del actual febrero. Así, trascendió en conferencia de prensa desarrollada en la sede de la Asociación de Hermanos Saiz, en la capital Granmense. Allí, representantes de la HS abordaron temas relacionados a la celebración del espacio cultural que cada año auspicia la vanguardia juvenil Granmense. El programa de actividades está conformado por talleres, conciertos, recorridos por sitios históricos, conferencias, feria de artesanías y tatuajes, así como homenaje a céspedes y perucho. Este encuentro tendrá como objetivo difundir la cultura rockera presente en el país, intercambiar con cultores del género e incentivar el gusto por esta creación musical surgida en los Estados Unidos. Durante la decimonovena edición de la cita, también se enaltecerá el desempeño femenino en este género. Los rockeros tomarán por escenario diferentes centros recreativos, barrios, escuelas y comunidades del territorio, entre ellos el Guajiro Natural, Plaza de la Fiesta, Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño y la Escuela Politécnica Industrial Luis Milanes Tamayo, ubicados en Bayamo. El evento, fundado en 2004, busca consolidar la relación entre vanguardia artística juvenil y nuevos talentos interesados en promover y crear dentro de los estándares de esta tendencia de las artes. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.